El pasaje y yo que andaba, siempre oyéndole al amor Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada, quiero ser tu lugar Tú me delatas, por ti se me nota Que quiero una noche entera, inexperta, sin ropa Yo la vi, dije, ven María, me la llevo a Andalucía Luego, lo pasé entre tú y yo Tengo más de una fantasía, mirando su fotografía Luego, lo pasé entre tú y yo Yo soy un automático, tú me quitas del teñido Tú me causas un efecto químico Yo soy un automático, no me te deducco sin cojo Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada, quiero ser tu lugar Tú me delatas, por ti se me nota Tú me delatas, por ti se me nota Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada, quiero ser tu lugar Tú me delatas, por ti se me nota Que ya no quiero nada, quiero ser tu lugar Tú me delatas, por ti se me nota Tú me delatas, por ti se me nota Tú me taxas, por ti se me nota Tú me das, esper Tú me that Tú me dejas Salud, mamita